¿Qué vas a hacer con esto, Bull? Quiero grabar un grave latino spoken word Vas a crear tú la categoría Es que voy a hacer Los Grammys no, güey, es Indio, güey Mejor disco Independiente de spoken word Se lo pueden inventar Esos güeyes sí se la crean Porque el año en que Obama Ganó el premio También ganó un Grammy Un Grammy normal, perdón Obama ha ganado dos, güey Pero spoken word, ¿no? Pero yo creo que eso es medio trampa Porque son sus libros, güey Entonces como que ¿Qué juzgas del spoken word? ¿De qué tan chido está? ¿De qué libros más chingados No, sí leen muy bien O eso, o eso El vive latino Sería una experiencia chida O sea, tres días de cotorreo De música Y pesarla chido Y así Este, pero me enoja Que tiene que ser O sea, tendría que ir hasta DF No tengo nada en contra de DF Pero me molesta la idea De que ¿Por qué no? De que siento que DF Me está forzando a hacer Un chorro de los que no quiero hacer O sea, de que Oye, de que Y es hasta cierto punto Es que es así Es una entidad autosuficiente Esa centralización Es como parte de lo que va siendo Como que Va drenando De afuera hacia adentro las cosas O sea Y en este caso Eso es una Como analogía Refiriéndome a Todas las bandas Que se están yendo allá Que siempre Las bandas siempre Se han tenido que ir a DF Sí Para exponerse Para exponerse Desde la avanzada regia Se tuvieron que ir a DF A hacer showcases Este A tocar y así Pero Me molesta Me molesta eso Porque igual Y podría seguir pasando eso Y como quiera Monterrey Seguir teniendo su movimiento ¿No? Sí Sí Pero se me hace Me molesta que Monterrey No sea autosuficiente De esa manera Supongo que es autosuficiente En los negocios ¿Cómo pasó? Creo que es como Ajá ¿No? En los negocios Ahí sí En el negocio Y empiezas algo Fundas algo Construyes algo Pero para una banda Eso es Es la diferencia Entre existir Y no existir Casi casi O sea Si no tienes público Pues no Pues puedes seguir tocando Pero pues No eres una banda ¿Me entiendes? O sea La diferencia entre Una banda Digamos que es como Persona moral Ajá Y una banda Que existe Nada más dentro De su propia banda Que pues es una Una junta O sea una banda Puede ser eso Puede ser una junta De amigos tocando O puede ser Una persona moral Que en este caso Está buscando Algún tipo De supervivencia Ajá Y en la autosuficiencia Como banda Este Y siento que Que no lo puedes lograr A menos que te vayas A el Distrito Federal Por simple cuestión Numerica O sea Sí Obviamente Sí Y como quieran Por porcentajes Hay más gente Eso Que le interesa al rock ¿No? Como quiera Sí Es completamente cierto Hay más la cultura Al rock Diferentes tipos de música Pero bueno Estilos Pero sí Sí O sea Por ejemplo No sé Píjame Party Que le está yendo bien Creo O sea A su nivel Y en su movimiento O sea Tiene bastantillos Y yo de decir Una más de México Ok Y está haciendo sus cosas ¿No? Y creo que ni siquiera Le importa estar en México Monterrey Monclova Que es donde vive Sí Y él está haciendo sus cosas Son otros esquemas Son otros esquemas Y si No creo que esté sobreviviendo De eso No, no Para nada O sea Pues si quieres sobrevivir De eso Pues tienes que ir Sí, sí Pero vamos A lo que voy Ok Si tienes que sobrevivir Por supuesto Si te interesa sobrevivir De eso Mala razón Pero lo que voy a decir Es la creación de cultura Creo que en Monterrey O sea Sí Se empezó a crear cultura Con la avanzada regia Y decayó Y luego otra vez Como dices tú Empezó a crearse cultura Con NR Records Con el Garage Y todo eso Y decayó ¿No? Entonces ¿Qué está pasando en Monterrey? Que se impulsa una cultura Dependientemente musical Sino todo lo que puede Ser cultura ¿No? Para lograr ser independiente Del EFE O de cualquier otra ciudad Y O sea ¿Por qué se detiene? O sea A mí me interesaría Ver qué pedo con eso O sea ¿Qué pedo con Monterrey? Porque si hay mucho movimiento Pero no abarca a tanta gente Yo creo O sea Sí más gente Que en otros momentos Pero no suficiente Para Para que se alimentara eso O sea Para que se lo viviera Yo creo que con el barrio Así como que las últimas cosas Que han pasado Como que sí deja ver Mucho la relación entre Como cultura Como una Ente Y la ciudad también Como otra ente O sea El solo hecho de que O sea De que Con todos los problemas Que había en el barrio El gobierno municipal No había tenido El menor interés En proteger Ninguno de esos antros Y que diga ahora Ah bueno Ahora que vamos a estar libre Libre de todo eso Porque obviamente Parece que se alegran de eso Sí Exacto Se alegran Vamos a poder Vamos a poder rehacer el barrio Y hacerlo realmente Lo que Algo que Más atractivo Identifica Familiar Que no va a funcionar En realidad Comercial y familiar Te lo tratan de vender Te lo tratan de vender Como que va a ser Más público Más espacios abiertos Pero pues Y sin meterme mucho En esa como que Digamos en la marginalidad De los grupos Digamos que Para cuestiones políticas Este Todo lo que Música Bares Antros Galerías Cholos Rockeros Punks Metaleros Todo es una entidad Que no es bien recibida Por el gobierno Yo lo veo como Al gobierno No le interesa A la juventud Porque la juventud Por lo general Está consumiendo Para O sea Ven por sí Por sí mismos Y les gustan las familias Porque las familias Se tienen que preocupar No solo por ellos Sino también por los hijos Y pues los hijos Básicamente Vienen moviendo La onda económica Si te pones a ver Cuando más tráfico hay O sea Circulando en las calles Es O sea Horarios de escuelas De salidas Entradas de escuelas Y cuando Durante el periodo de clases Cuando son vacaciones Está Completamente Libre La viabilidad Este Y supongo que Económicamente Es algo similar Por eso es muy chistoso O sea En cuestión de Digamos de la industria Al entretenimiento La comparación Entre como los antros Del barrio antiguo No han podido sobrevivir Pero los casinos Sí Sí Porque los casinos Son para adultos Sí Los casinos Son para empresarios O casinos Table dances Bares de ficheras Igual Siempre pensé que hubiera Estaba bien chido Hacer un concierto De Sabino Bordo Era un venue Bien bien chido O sea El escenario enfrente La pista Y todos alrededor Siempre me imaginé Así de que Alguna banda rockera Tiene que tocar aquí En algún momento Pues hubo un NFS En un lugar por ahí No tan lejos En la cita En la cita Pero ese sí estaba Más chiquito Era un bar Sí Y HappyFive hizo Una gira de bares Sí Y luego también Conarte Nada más Se dedica O sea El apoyo musical Conarte Es como Para música regional Solamente Que viene siendo Música folclórica Cultura tradicional Cultura tradicional O sea Excepto en el caso De Menuda Coincidencia Que se me hizo bien raro Igual de nada Es por ser Onda Urbana Este Pero sí Es como Otro tipo Sí Conarte Creo que si pones Una propuesta rock Como que Automáticamente La pagan Sí O le dan una vez Un espacio Y ya como pasó Con esto de los patinetes De grafitis Y hubo conciertitos En fundidora ¿No? Ah sí Que igual Y a lo mejor Para que vuelva a pasar eso Va a tardar Un buen rato Una vez Con álbum Tocamos en La explanada De los niños héroes La primera vez Que Isa nos vio Me acuerdo Porque fue la primera vez Que me atapé Con We Shall Be Free Fue Viendo la reseña de Isa Que se reía No pero Básicamente La directora Del festival El barro antiguo Llegó Y le dijo Al ingeniero de sonido Bájale esa música Del diablo No ¿Escucharon el nuevo Mentiramente? No ¿No lo escuchaste? Yo escuché uno Porque son dos Son dos Yo ya escuché los dos ¿Y cuál escuchaste? El que produjo Moe Ok Meaning More No Meaning More ¿Tú también ya lo escuchaste? Sí, escuché los dos Me gustó más el de El de Nenes Records ¿Sí? Se me hizo mejor ¿Y comparado con el primero? Ah no Pues Mucho mejor Pues de hecho El primero yo creo que Gabriel ni siquiera Lo considera como un disco Aunque Debe ser considerado como un disco Porque lo sacó Sí, es lo que yo decía Pero él decía No, pues fue un demo Pero este Que él grabó Creo que alguien le ofreció grabárselo gratis Y lo hizo en un día Este Pero de hecho Canciones que vienen en ese disco Vienen En En el disco de Nenes Records Sí, 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 sí Pues yo lo escuché Normal O sea Creo que Sentí más el demo Que siento que Que los demos Tenían como No sé Cierto sentimiento ahí Rarillo Que Que igual No se reprodució Completamente En lo nuevo Pero no sé A veces La nostalgia De la sensación Que te dio Escucharlos por primera vez O sea No el hecho de que la rola La sorpresa En sí Este Como muy chida Sí Sino que a lo mejor El impacto de la primera vez Pues no lo vas a volver a sentir ¿No? Como Yo supongo ¿No? Este A lo mejor estabas esperando Sentir eso mismo Creo que Sí Este Pero Pues en realidad Son Algunas De las Son las mismas canciones Digo Sí Sí Puede ser eso ¿No? Que probablemente Sí sea eso Urraga Maldita Urraga